bueno pues volvemos después de un año de no hacer absolutamente nada más de un año incluso pero así es como hago vídeos cuando me nace hacer los vídeos y estamos en una época muy especial y en concreto un día muy especial porque comienza la temporada de corderos la temporada de ovejas preñadas entonces hoy lo que vamos a hacer es meter a 1100 ovejas dentro del granero para que ahora enero y febrero empiecen a parir a los a los corderos dentro y así no tienen que tenerlos fuera en el frío y demás ahora mismo tengo a pan la perrita del año pasado trayéndome las ovejas aquí vienen todos hola buen día chiquillas hola buenas tardes venida a mí venida a mí hijas mías aquí están las chiquillas están todas preñadas no sé si lo notan que están enormes enormes y bonitas bueno la idea es aquí hay 150 ovejas más allá hay otras 600 o un poco más allá hay unas 300 entonces lo que tenemos que hacer es traer cada mis compañeros los otros pastores están por ahí repartidos con sus perros yo tengo aquí a pan y estoy aquí con mi compañera marlene con su perra también y lo que tenemos que llevar este grupo junto a aquel grupo y al mismo tiempo empezar a caminar hacia el granero con las 1100 ovejas entonces no voy a hablar mucho porque quiero estar concentrado haciendo esto lo que tengo que hacer y básicamente llevar las ovejas al granero hoy y comienza la temporada de corderos aquí está la marlene compañera del curro con su perrita xavi hola xavi ahí está mi novia irá hola irá y ahí está mi perrita lana ahí está mi novia guapa tranquila 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 Ana todavía no está preparada para hacer una caminata así con las ovejas pero bueno está en su proceso y nos acompaña atadita en la correa todavía pero todavía es un poquito niña y se cree que todo es un juego y que va en una operación así tan grande con tantas ovejas tiene que estar tranquilita aquí está para mí para mí a mí a mí a mí a mí a mí a little more to the back vamos para allá fly down fly down volcón fly down fly down die down fly down fly down fly out fly down well bueno aquí tenemos ya todas las ovejas juntas y ahora tenemos que tirar por esa carretera por y para allá, aquí están todos los pastores reunidos, estamos con 7 o 8 perros y casi chocó el rodrón este es el pastor experto, es Peter, el que más experiencia tiene ahí van, ahí van, estamos esperando desde que un grupito chiquito ya camine para adelante las demás van a seguir y ahí van, ahí van, ahí van caminando laia down, bam, laia down como nace, 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 laia down, nace, laia down, laia down laia down ¡Suscríbete al canal! 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 Come on, come on, come on, come on Lay down, lay down Lay down Lay down Pim, here, come Here, lay down Pim Hey Pim, here The professional shepherds Well, now Now that all the mothers are inside What is basically Is that there are people who are in Guardia, let's say, now we have Guardia of the morning and Guardia of the afternoon, we are working More hours during the day And what we have to do is Basically, caminar Todo the establo During the day And see if There is a mother That is paring Digamos That is dando a Luz If she is dando a Luz and she is doing well Then we leave her And then move her That is At the beginning And If We see That the Cordero is not In the position Correct Or That is We help That 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 You are flying So? So What do you think? Very nice Very nice Very nice Yes Yes That 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 Be ¿Qué es eso? Bueno, pues en estos corralitos ponemos a todas las ovejas que acaban de parir, digamos, y así están unos días separadas con el bebé y puede cuidarle más directamente y no tiene que estar mezclada con todas las ovejas que están allí en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Porque todavía, aunque haya 1.300 mamás dentro del granero, todavía quedan ovejas afuera. Estas en este caso son drentes, que es otra raza de ovejas diferente. Este año han decidido no ponerles a dar corderos, porque si no son demasiado corderos básicamente y no hace falta tener corderos. Así que estas se quedan por fuera durante el invierno. Aquí está la lana, la pastora garafiana. Y ahí está la pam también jugando con lana. Lana todavía está en proceso de aprendizaje. Es un poquito jovencita y se cree que todo es un juego y todavía no ha podido trabajar del todo con ella. Pero bueno, todo este año pasado me ha acompañado siempre a mis localizaciones. Y estuvo siempre conmigo trabajando y ha aprendido que las ovejas no se las persigue. Y se las persigue, entre comillas, cuando yo le diga. Y por ahora estamos ahí. Obviamente no es un border collie, así que tiene otro proceso de aprendizaje. Pero bueno, ahí va. Por lo menos es mi perrita y la quiero mucho. Bueno, estamos en invierno. Y ahora en invierno en la empresa se hace un trabajo bastante diferente. Y ya no es lo que pasaba en los vídeos anteriores. Que cada uno tenemos nuestra propia localización. Yo de hecho este año pasado, aunque no haya hecho vídeo ninguno porque no me daba la vida, básicamente. Tuve con un amigo mío de Tenerife, bajo mi responsabilidad, un ayuntamiento entero. En donde las ovejas pastaban para dejar el pueblo bonito o para limpiar el bosque y evitar incendios y demás. Entonces eso pasa en la temporada de verano. En verano tenemos cada una de nuestras ovejas, nuestra responsabilidad, nuestro ayuntamiento, nuestro trabajo, cada uno aparte. ¿Qué pasa? Que ahora en invierno en Holanda el césped no crece tanto. Entonces el ayuntamiento no nos contrata. Entonces lo que la empresa hace es buscar a granjeros. Sobre todo estamos contratados por gente con vacas. Que en este caso esto es un pasto para vacas durante el verano. Ahora las vacas se las mete dentro por el frío. Entonces es como un intercambio. Ellos no nos pagan, nosotros no les pagamos a ellos. A ellos les interesa tener el césped corto antes de que las vacas vuelvan. Las ovejas acaban de irse de aquí. Y entonces cuando las vacas vuelvan, el césped está otra vez crecido, verde, fertilizado. Y preparado para que las vacas saquen el jugo del césped, digamos. Y que no sea césped que haya estado abandonado, digamos, durante el invierno. Entonces tenemos ese intercambio. Nosotros necesitamos césped para las ovejas. Ellos necesitan césped corto. Pues no pagamos ninguno. Y se las ponen las ovejas aquí. Entonces normalmente son este tipo de lugares más grandes. Con muchas redes, digamos. Y no tenemos un grupo nuestro en específico. Sino que en invierno vamos a donde el planning nos diga, ¿no? Y eso. En este caso estamos en un pasto para vacas. Quitando las redes que acabamos de mover a las ovejas allí, hacia el otro dique. Donde también pastan las vacas en el futuro. Y básicamente ese es el trabajo de invierno. Aquí está la lana. Con toda la boca llena de ovejas. 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 Adiós Venga una para adentro Venga chicas, 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 una para adentro Venga chicas ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Good show Hey baby Good show Mira Se le quita el líquido que tiene en la boca De la placenta Y así empieza a respirar Ahí está mamá ya Haciendo el vínculo Muy bien mamá Muy bien Muy bien mamá Y ahí está el hermanito Muy bien Muy bien Ahí está Cuchi, tranquila que tú y yo estoy trabajando Cuchi Míralo ahí cogiendo corderos llenos de sangre Betadine Y ahí está Y ahí está Pues hoy me toca trabajar dentro Y como ya ven lo de trabajar en el granero ahora en invierno Es básicamente ir pues haciendo cositas en los ratos entre parto y parto digamos Atender a las ovejas cuando estén pariendo Que no hay que hacer mucho Simplemente si vemos que a la oveja le está costando un poco Pues es cuando intervenimos Pero si no, normalmente no hay que hacer nada Sino que ellas mismas lo sacan para afuera Eso, ahora en invierno tenemos pocas ovejas por fuera Digamos, siguen habiendo ovejas que no se han quedado embarazadas ni nada Y siguen habiendo, hay una raza que llamamos drentes Que es la que estábamos ayer trabajando con ellas Que han decidido que no tuvieran corderos este año O sea que se quedan fuera Así que todavía hay trabajo por fuera Pero nos vamos turnando digamos Pues ahora por ejemplo están esquilando Pues ayudamos a mover las ovejas hacia los esquiladores Que están ahí trabajando, es un grupo de polacos También pues darles de comer obviamente Eso es lo que se hace dentro Ir arreglando cositas en el granero y demás Por ejemplo ahora me estoy dirigiendo hacia donde están las vacas Porque también tenemos un grupo grande de vacas Que están siempre fijas en una zona natural Y ahora me estoy dirigiendo a ellas Porque en esa zona natural ahora en invierno No hay suficiente césped para todas Entonces una vez al día les llevamos un bloque de césped Y es básicamente lo que estoy haciendo ahora Que estoy yendo en dirección hacia ahí Les dejaré el bloque de césped y volverá el granero Están lejos hoy Está todo esto Es la zona natural donde pueden caminar las vacas Y ahora no sé si se las ve pero están ahí detrás Y yo cuando les toque la pita Ellas vienen para acá Mírala, mírala, ya vienen Señora A comer A comer denk Perdón No Ven ni tan mal a gusto, de puta madre, parezco un pro, verdad? no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo pues de puta madre, esto para que no pasen por detrás tal, yo creo que está bien jefe muy bien, muy bien, hola Loki, hola mi Loki, hola vamos tractor POV ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El auténtico tractorero! ¡Tengo un tractor amarillo! ¡Suscríbete al canal! 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 A la izquierda. 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 Quieta. Eso no, Lana. Tranquila. Ven aquí. Quieta. Bueno. Eso es lo que estoy haciendo. Vamos. Si alguien por favor tiene idea, que me diga. Yo estoy improvisando totalmente e imitando un poco a lo que hacen con los Border Collies. Pero eso, también ahora Ruben y yo estamos trabajando. O sea que voy a coger a la Border Collies y lo vamos a meter ya. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo y poco a poco me noto que la cuerda la voy dejando más suelta. Royo que ella está entendiendo que ya para la derecha es la derecha, la izquierda es la izquierda. Pero eso, cuando ya le digo que empuje un poco, pues hace lo que están viendo. Que es ladrar y ir hacia ella es demasiado potente, ¿no? Y lo que tiene que aprender es a frenar esa energía. Pero bueno, ahí va. Así que nada. Vamos a coger a la Border Collies y la vamos a meter. Y creo que ya va a ser lo último del vídeo. Y nada, ustedes saben, muchas gracias por verlo. Y ustedes saben que yo no tengo redes sociales ni nada. O sea que si les gusta el vídeo y les apetece pueden compartir lo que quieran. Si no, pues también está bien. No pasa ningún problema. Bueno, último planito ya. Otra vez, muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Ovejas traerles trabajo, ¿sabes? Esto es una fiesta todos los días, Rubenillo. Jajaja. Come by. y oj, voy a caer. I like. Ayip. I like it. I like it. I like it. It's open. ¡Lana! ¡Queda! 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 ¡Eso! ¡Caraqueso! ¡Un besito para todos! ¡Ya puedes parar! ¡Nos vemos señores! ¡Queda! ¡Señor! ¡Ispose! ¡enysn dibujas! ¡で! Gracias por ver el video.